Ahora sí, mi nombre es Eric Rodríguez y bueno, nos invitamos al Obram Festival del 7 de junio, que está planeado para la exposición de Cazabrona. Estamos a hacer actividades culturales, musicales, gastronómicas. Tenemos una variedad gastronómica muy interesante ya que los expositores no se repiten. Entonces tenemos mucha variedad en esta cuestión. También tenemos actividades para la familia, como talleres para los niños y adolescentes y adultos. Música también variada durante todo el día. Y tenemos, nosotros tenemos los talleres. Y las actividades con parkour las vamos a tener en una escalada y otro tipo de actividades familiares en las que se va a involucrar ahí. Ya saben, las familias palapeñas que tengan un gobernador. Bueno, un sábado, un sábado, un sábado, bastante activo. Y sería la segunda decisión que realmente ha sido muy buen recibido y por eso es que se volvió a hacer el talleres. ¿Este tiene algún costo? Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Es de 1 de la tarde a 9 de la noche. Es el sábado 17 de junio. ¡Gracias!